Ah, ya está, el municipio de Trepetlán ya está ahí. Ok, comunicación, ¿nos puede mandar un mensajito nada más para saber si ya están listos para grabar? Falta el regidor Chacho, no se puede conectar, tiene problemas. Aquí estoy ya. Ah, muy bien. Ya lo había visto. Muy bien, entonces ya estamos listos para iniciar. Gracias. Se parece Chacho, ¿no? Sí, ya estoy aquí. Ok, gracias. Bueno, pues siendo las 10 con 6 minutos del día 25 de junio del 2020, se da en Istma la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le felicito a la Secretaría General que proceda a tomar lista de asistencia. Con su permiso, presidente. Ciudadana Marilena de Andra Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Está presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Regidora Norma, ¿sí está presente? Sí. No. Presente. Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ay, como que al parecer se desconectó. Bueno, ahorita vuelvo a decir su nombre. Ciudadana Bertelena Espinosa. Sí, licenciada, presente. Ah, ok, es que no lo veíamos, regidor. Perfecto. Entonces sigue Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Perfecto. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María de Pérez Mengené. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucho. Presente. Muy bien. Se encuentran presidente presentes los 16 ediles. Existiendo coro, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la Secretaría General de Lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quorum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal, María Elena de Andra Gutiérrez, donde solicita se aprueba el decreto número 27.917, diagonal 62, diagonal 20, emitido por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforman los artículos 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 73, 74, 75 y 76, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en la forma y términos de los documentos que se les hicieron llegar. Es cuanto. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba, por. Regidor Chacho, nada más la manifestación de su voto porque no se ve su imagen. ¿No se ve su imagen? No se escucha el regidor. Licenciada, a favor. Tengo broncas con el internet. Ah, perfecto. Gracias, regidor. Entonces, se aprueba por unanimidad, presidente. Le solicito a la Secretaría General de Elección al punto siguiente que corresponde al punto número tres. Sí, con su permiso. El punto número tres es una solicitud donde se solicita, se aprueba el decreto número 27, 1917, diagonal 62, diagonal 20, perdón, emitido por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforman los artículos 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 73, 74, 75 y 76, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para que quede en la forma y términos en las que fueron expuestos en el documento que se les anexó. La verdad, no lo leo porque sí me entretendría bastante. Es cuanto, presidente. Bueno, pues, muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Se les mandó con anticipación todos los documentos que nos hicieron llegar del Congreso del Estado, para que les dieran ustedes una, pues, más o menos una leída. Aquí se hizo un resumen pequeño que se los voy a leer. Este, mire, para resaltar que la reforma constitucional de mérito tiene por objeto armonizar en nuestra Carta Constitucional la paridad de género horizontal y vertical para las mujeres, ya que conforme a las reformas en materia del 2017 y 2019, si bien hubo avances, también es necesario dichas adecuaciones con el marco constitucional federal. Por otra parte, la integración de algunas figuras y el fortalecimiento de otras en el tópico de las violencias políticas de género es otra de las grandes aportaciones de esta reforma para eliminar los obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. En lo que se refiere a la disminución del periodo de las campañas, trae consigo tiempos más cortos para ellos, así como reducción de contacto entre las personas en caso de emergencia aprobado por el Congreso por mayoría calificada. No sé si alguien tenga más que aportar. Síndico, no sé si usted iba a hacer alguna aportación. Sí, claro que sí, Presidenta. Mucho gusto. De hecho, pues, tuvieron a bien enviarnos el documento que nos enviaron del Congreso del Estado. Y principalmente, como bien lo dijo en la nota que acaba de mencionar, casi todas las modificaciones están dirigidas a una perspectiva y una equidad de género, incluyendo el adjetivo femenino por el tema de la inclusión y por el tema de género. Entonces, pues, tenemos aquí que cambiamos de repente, cuando decía los diputados, ya dice las diputadas y los diputados. Cuando se refería a consejeros, ya incluye consejeras, consejeros, e incluso habla de síndica, de presidenta, incluye la mayoría de esto. Y en el tema sustancial, digo, digamos, los agregados que tiene esta reforma, vienen principalmente, también unos requisitos que establece para poder ser presidente, diputado, y es que, permítanme, ahorita le digo exactamente lo que... a que no deben de tener, por el delito, agregando este requisito en las figuras de gobernador y de diputado o de magistrado, y también que no deben de tener deudas por el tema de alimentos, algún tema que esté declarado judicialmente, por un rumoroso, por el tema de alimentos, estas partes se están incluyendo. Del mismo modo, se incluye una parte en donde consideran que, por causas de fuerza mayor, puede haber reducciones en los tiempos electorales. Es lo que sustancialmente habla esta reforma, y también incluye en la distribución de los recursos a los partidos políticos, sobre todo a los nuevos, aquellos que no tenían representación en el Congreso del Estado, también les está incluyendo una participación para aquellos que consiguen su registro, aquellos partidos nuevos que consiguen el registro, y de una manera proporcional también les van a dar una participación, no en la misma medida, pero también ya los está incluyendo, y antes no venían incluidos en la Constitución. Realmente eso es lo más sobresaliente del tema en cuestión, y hay algo importante de considerar, todo esto que se acuerde, el Congreso también tiene que hacerlo del conocimiento del IEPC, puesto que también cambia aquí los nombramientos hasta el Instituto de Participación Social, y ahora se llama el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, está corrigiendo esos términos, pero lo que se acuerde, el Congreso tiene que enviarlo al Consejo Electoral para que haga los ajustes y las modificaciones acordadas con el mismo Congreso en tiempo para el 30 de junio. Es por eso que nos solicitaron que se sesionara de una manera pronta para poder tener ellos la respuesta de los ayuntamientos y poder enviar sus modificaciones al Consejo Electoral. Es cuanto. No sé si hay alguien más. Conchita, adelante. Buenos días a todos. Bueno, pues la reforma constitucional en la que el día de hoy nos piden que en materia electoral que se pide votar, hoy en el ayuntamiento, pues esto es una reforma a modo. ¿A modo por qué? Porque esto beneficia únicamente a quienes están en el poder, ya que el nuevo partido o los partidos nuevos, o la gente nueva que quiera entrar a ser parte o a ser votada dentro de las próximas elecciones, pues tendrá menos tiempo a darse a conocer. ¿Qué pasa con esto? Que quien está en el poder ya es conocido, ya lo conocen, la gente ya lo trae en la mente. Y la gente nueva que quiera entrar, pues no tiene tiempo a darse a conocer. No sé si los demás candidatos que están aquí presentes, o si los demás compañeros rectores que anduvieron en campaña, se dieron cuenta de que para recorrer el municipio, para darse a conocer en el municipio, pues aunque es desgastante, es poco el tiempo. Es poco el tiempo porque no podemos recorrer cada una de las delegaciones como uno quisiera y cada una de las rancherías. Aquí dicen que esto es por parte del COVID, que para evitar aglomeraciones. Es más fácil aglomerar a gente en poco tiempo o que con mucho tiempo ir de poco a poco y visitando a pocas gentes. Entonces, yo creo que esto sí es a modo de quien gobierna ahorita para tener una mejor o una ventaja hacia los demás partidos y sobre todo a todos aquellos partidos nuevos y a los candidatos independientes. Nos dicen que es para protegernos del coronavirus, pero esta situación del coronavirus, pues, daría más aglomerar, a juntar gente para avanzar más tiempo. Entonces, pues, eso no es. A lo que se refería nuestro compañero el síndico, que, bueno, hemos avanzado, sí, en paridad de género, en varias cosas. Es cierto, en algunas cosas hemos avanzado, pero en muchas otras nos quedaron a deber y esos puntos no los metieron. Otra cosa muy importante, la gente lo que más pedía era la disminución económica hacia los partidos políticos. Y en esta situación, ese tema no se está tocando. Entonces, para mí, para mi conciencia, esto no es completo más que es amor. En menos tiempo que tengamos de campañas políticas, pues, menos vamos a conocer a los nuevos candidatos. Se conocerían a los que ya están en el poder. A todos esos que ya están en el poder, pues, son los que suenan y son los que ya tienen, este, ahorita conocimiento de ellos, ¿no? Entonces, creo que esto es, claro, una gran ventaja, nada más para los partidos políticos que en su momento están en el poder. Y en cuanto a equidad de género, pues, sí nos queda nada que ver, porque solicitábamos que hubiera igualdad, tanto en las participaciones municipales, en todo y cada uno de los lugares políticos. Y ahí todavía nos queda la beca. Entonces, yo creo que no me quiero alargar, pero esto sí no es lo que nosotros quisiéramos para nuestro municipio, para nuestro estado, y sí es a modo de quien ahorita está gobernado. Entonces, esa es mi participación. Muchas gracias y que tengan muy bonito día. Gracias, Conchita. No sé si alguien más quiera aportar algo. Carmelita, adelante. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Pues, yo me di a la tarea de leer la ley electoral, no a detalle, porque son 515 hojas. Más de 200 hojas hablan de la equidad de género. Qué bueno, qué bueno que vayan afinando esos detalles y que se le vaya dando a la mujer la misma oportunidad para participar. Me parece muy bien. Detalla cómo se elige desde un magistrado, un diputado, todo. Pero, habla de las finanzas, cómo se va a repartir el presupuesto para los partidos. Pues, quiero comentar que en cuestión de democracia para los participantes independientes, pues, estamos en pañales. Porque financieramente no están tomados en cuenta los candidatos independientes. Es una burla lo que se les da para que costeen sus gastos de campaña. Yo, en lo personal, me expidieron un cheque por 8,196 pesos. Mismos que se los regresé en ese mismo momento, no quise desequilibrar su presupuesto con semejante cantidad. Por eso se los regresé. Entonces, pues, se deberían de hacer reformas en ese sentido también para que el piso fuera más parejo para la participación de personas independientes, que no lo digo por mí, lo digo por otros, que podrían ser sumamente valiosos para el país. Y respecto al recorte del tiempo para las campañas, pues, también es obvio que únicamente favorece al partido en el poder porque es conocido. Los demás partidos también, pero, obviamente, el que esté en el poder es más conocido, tiene el poder, tiene los recursos que, por experiencia, también les digo, como vi que el partido en el poder extendía los recursos a su candidato. Entonces, pues, esta reforma no está hecha. Porque a mí el partido en el poder me dio un centavo. No hablo nada más de centavos. Hablo, bueno, y es más, no quiero hablar porque esto no es para sacar trapitos. No quiero sacar trapitos al sol. Si me permite, presidente, termino y luego me da su opinión. Yo lo viví. Nadie me lo platicó. Yo lo viví en carne propia. Entonces, debería haber reformas, pero no las que están haciendo. Esto es un simulacro de reformas. La única que me parece bien es que trabajen en que haya la equidad de género y que se trabaje porque se acabe la violencia política y la violencia de género, la violencia de todos los índoles que hay contra las mujeres. Pero este recorte en el tiempo de campaña, pues verdaderamente es para quitarles las pocas oportunidades que tienen los candidatos independientes o los partidos nuevos. Sí, para cubrir el territorio que hay que cubrir dos meses es de veras muy poco tiempo porque no tenemos recursos humanos, no tenemos recursos económicos, no tenemos apoyos de ninguna clase. Entonces, es prácticamente imposible cubrir un territorio. Y ahora, con la mitad del tiempo, pues mejor, más honestamente, mejor no los dejaran participar. Y así se evitan el desgaste, se evitan los gastos que hacen por su cuenta y quedarían más contentos todos. Yo definitivamente estoy en contra y no por estar, porque yo sé lo que significa para los que van a participar, lo que significa este recorte de tiempo y este simulacro de reforma. Es todo. ¿Alguien más? Adelante. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Y bueno, pues este es un posicionamiento de parte de la acción de Acción Nacional. No se trata de convencer a nadie, mucho menos, sino que sepan cuál es nuestro punto de vista respecto a esta reforma que ha aportado el Congreso. ¿Sí se escucha? ¿Sí me escuchan, compañero? No, sí, ya. Va. La fracción del Partido Acción Nacional representada en este honorable ayuntamiento, estamos en contra de esta reforma a los artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia electoral, tanto en su forma como en el fondo. En la forma como lo externé en la sesión extraordinaria de ayuntamiento del 17 de septiembre del 2019, donde se nos presentó otro decreto por parte del Congreso del Estado de Jalisco para su aprobación, porque estos temas son de gran relevancia para nuestro Estado. Y sabemos que este tipo de reformas requiere no solamente la aprobación del Congreso Estatal, sino también la aprobación de la mitad más uno de los municipios del Estado de Jalisco. Es decir, por 63 ayuntamientos, como lo estipula el artículo 117 de la Constitución del Estado de Jalisco, que a la letra dice, esta Constitución solo podrá reformarse con los requisitos siguientes. Iniciada la reforma y aprobada por acuerdo de las dos terceras partes del número total de diputados que integren la legislatura, se enviará a los ayuntamientos del Estado con los debates que hubiera provocado, si del cómputo efectuado por el Congreso resultara que la mayoría de los ayuntamientos aprueban la reforma, se declarará que forma parte de la Constitución. Por lo anteriormente señalado, compañeros, no estamos de acuerdo que por ser un tema de gran relevancia para los jaliscienses, nos citen a sesión extraordinaria enviándonos oficialmente la información sobre este tema el día de ayer y extraoficialmente el lunes 22 de abril, cuando bien pudimos abordar el tema en la siguiente sesión ordinaria de ayuntamiento a celebrarse el próximo 2 de julio. Recuerden, o si no lo saben, hago de su conocimiento que el mismo artículo 117 en su párrafo segundo dice a la letra, si transcurriere un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata sin que los ayuntamientos remitieran al Congreso del resultado de la votación, se entenderá que aceptan las reformas. Es decir, que tenemos prácticamente 30 días para discutir, debatir y en su caso aprobar o no el decreto. No es un asunto de vida o muerte que tenga que ser atendida la voz de ya, como seguramente así lo pidió alguien en el Congreso del Estado. Y parecía ya una regla porque no es la primera vez, ya les externé el punto de septiembre de 2019. Les aseguro, compañeros, que si este cuerpo de ilicio y los de los 124 municipios restantes fuéramos más conscientes de estos temas, no fueran aprobados este tipo de decretos. Se entiende que le urge al Congreso tener todo este tema listo antes de terminar el mes, pero bien pudieron iniciar este proceso hace dos meses y no hacerlo sobre las rodillas. O díganme ustedes, compañeros, ¿quién leyó esos 515 páginas sobre este tema en estos tres días? Les aseguro que nadie leyó esas 515 páginas. Ahora vámonos al tema de fondo, ¿qué es lo que más importa? Como bien lo comentaba el síndico. En el tema de fondo, ¿qué es lo que más nos interesa, lo que más lastima no solamente a los tepatitlenses sino a todos los jaliscienses? Si bien es cierto que dicha reforma incluye, como ya lo platicaron hace un momento, temas de paridad de género y erradicación de la violencia política, dejó en claro que el gran beneficiario de esta reforma es el partido del poder. El efecto buscado con la reforma, con la reducción de los tiempos de campaña, es claro, reducir al mínimo las posibilidades de los partidos de oposición para hacer campañas. Bien lo dijo en una columna el periodista Diego Peterson en referencia al tema, entre más cortas sean las campañas, menos podrán darse a conocer y menos oportunidad tendrán de conectar por tierra con los votantes, lo que favorecerá al partido en el gobierno y a los candidatos que busquen la reelección. Esta reforma no cuenta con el aval de todos los partidos políticos, mucho menos de organismos de la sociedad civil. Los más afectados con la misma serán los partidos de reciente creación y las candidaturas independientes. Los menos perjudicados serán los partidos tradicionales que actualmente están o estamos en la oposición y el más beneficiado es el partido en el poder, ya sea en el Estado, en el Congreso o en los municipios. Habría que con esta reducción de 60 a 30 días en los tiempos de campaña vendría forzosamente acompañada de una reducción en el gasto de las mismas, pero no. De una manera muy extraña nuestros legisladores no contemplaron eso, por lo que la reducción de tiempos de campaña no significa menos gasto y sí la concentración de este. Por último, compañeros, en palabras del periodista anteriormente mencionado, esta reforma fue aprobada en la madrugada de espaldas a la gente usando como pretexto la epidemia de coronavirus para recortar los tiempos electorales. Bien, se pudieron buscar otras alternativas debido al COVID-19 como lo hemos hecho aquí en diversos temas. Los aquí presentes sabemos que 30 días de campaña y lo saben, son insuficientes para dar a conocer una propuesta, para llevar el mensaje a cada rincón del municipio, para conectar con la gente. Si tan solo hubiesen reducido también el presupuesto de las mismas, otro gallo cantaría. Creemos que una reforma en nuestra Constitución estatal en materia electoral es apremiante, pero haciéndola con tiempo suficiente, no sobre las rodillas e involucrando a los diferentes sectores de la sociedad. Como funcionarios públicos nos debemos a los intereses de toda la comunidad, no a los intereses de algún partido político en particular. Por todo lo anterior es que nuestro voto es en contra. Muchas gracias. Adelante, doctor. Sí, muy buenas tardes. Pues, sin afán de ser repetitivo, yo quisiera externar mi punto de vista. Primero, ya hemos comentado, ya lo he comentado yo personalmente en muchas ocasiones que sí me gustaría mucho que el Congreso del Estado tomara más en cuenta a los regidores que integramos todos los ayuntamientos de todos los municipios de Jalisco. Se me hace una falta de educación y de respeto que nos manden los documentos de un al cuarto para las 12 y más en este caso cuando el decreto 27 917 tiene algo así como 515 hojas. Yo, si les preguntara a los regidores, muy poco los han de ver y son reformas a la Constitución, son reformas que tenemos que analizar y pensar también y sobre todo externar nosotros como seres pensantes donde nacen los problemas que hacen los municipios, donde podemos externar también nuestro punto de vista. Razón por la cual pues también estoy en desacuerdo en que tan rápido y tan al cuarto para las 12 nos mandan documentos que merecen no solo análisis y reflexión, sino también consulta con la ciudadanía. Y esa es la parte que siempre he comentado. En otras ocasiones ya ustedes recuerdan que siempre he externado en mi opinión en relación a los artículos. En este caso son 17 artículos los que se van a, perdón, 15 artículos los que se van a reformar. En la mayoría estoy de acuerdo como ya lo han comentado, abonan sobre el asunto de la paridad de género, sobre el asunto de la equidad y sobre todo hay que tomar en cuenta pues a las mujeres también en todos los poderes no solo legislativos sino también en el ejecutivo y en el judicial. Es lo que hablan este tipo de de reformas. Yo quiero comentar nada más de tres artículos y lo dejo como comentario. A mí me hubiera gustado que se pudiera haber enviado a los diputados pero yo en lo particular en tres artículos quiero hacer una intervención. El primero es el artículo 13 y es en lo relativo al financiamiento público que es la parte 4 donde dice al financiamiento público local destinado al cumplimiento de los fines para los partidos para los partidos políticos y se refiere al dinero que se les tiene que dar que son las administraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes. Yo a mí en lo particular me gustaría que ese dinero también sufriera una disminución que fuera del 50% y sobre todo en tiempos y en años no electorales. No estamos el país no está como para que se esté desperdiciando dinero de repente en algunos aspectos en gastos internos de los partidos me ha tocado ver que muchos de los integrantes de los partidos tienen demasiados cargos y son sueldos muy buenos. Yo creo que sí sería interesante sobre todo en este tipo de problemáticas y de situaciones que se bajara también el financiamiento sobre todo en esos años a los partidos políticos y hablo yo del artículo 13 en la fracción 4 donde se pudiera poner ese tipo de aportación que es lo que yo haría. El siguiente artículo es el artículo 18 el artículo 18 se refiere a la cantidad de diputados que hay en el Congreso son 20 por elección perdón por mayoría relativa y son 18 por principio de representación proporcional. Hemos estado de acuerdo y la ciudadanía también lo ha pedido en que queremos que se reduzcan los diputados a nivel federal que son muchos que estamos sobre representados y que muchos de ellos también no solo los diputados federales sino también los locales en ocasiones a veces aportan muy poco en ideas o en propuestas y que a veces se están utilizando pues de una forma los recursos de una forma inadecuada. Si queremos que se disminuyan o yo quiero que se disminuyan los diputados a nivel federal deberíamos empezar también por la disminución de los diputados a nivel local y yo propondí en este caso que en esa parte del artículo 18 donde dice que son 18 electos diputados electos por principio de representación proporcional que quedaran más un 50% que fueran nueve diputados electos por representación proporcional en forma concreta el artículo 18 yo haría esa propuesta de que se disminuyan al 50% es decir a nueve los diputados de representación proporcional en aras de esta situación y por último el último artículo que la verdad no lo entiendo ni lo comprendo tampoco porque estamos buscando la mayoría de mexicanos que no haya perpetuidad de nuestros legisladores de nuestros presidentes en este caso nacional que no se que no se no se no se no se no se relija y el artículo 22 dice a la letra dice los diputados las diputadas y los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos a mí se me hace una exageración esto que sean cuatro periodos consecutivos que tienen que elegirse los diputados yo propondría que fueran nada más postulados como lo comentan como lo dice más adelante también que puedan ser postulados por única vez al mismo cargo para el periodo inmediato siguiente y nada más igual que los presidentes municipales igual que los regidores yo en este artículo 22 que inicia con esa con esa leyenda yo si no lo lo desapruebo completamente no estoy de acuerdo en que se relijan hasta por cuatro periodos consecutivos porque se creerían muchísimos vicios tendríamos partidos que van a estar acordando y negociando por 12 años y al ratito la democracia la van a hacer a un lado esta es mi propuesta y este es mi análisis que hago de estos artículos ustedes tienen la palabra al respecto muchas gracias gracias doctor Toño tenía la mano para dar también no sé si todavía quieren uso de la voz adelante Toño sí buenos días a todos buenos días estaba escuchando muy atentamente porque es importante esto es de lo más importante que hemos que hemos leído la verdad nada más mi pregunta es porque por más que le he leído no encuentro pero yo creo que ya ya me dijeron pero no es absolutamente cuánto tiempo duraría la campaña un mes fue lo que lo que se duraría para el siguiente proceso electoral sí Toño es un mes nada más se recorta de dos meses a un mes de 60 a 30 días es correcto Toño muy bien muchas gracias porque esa era mi pregunta yo estaba leyendo y leyendo pero no no alcancé no alcancé a ver eso ¿verdad? aquí estamos muchísimas gracias adelante Conchita es que faltó la pregunta sí gracias presidente una pregunta las observaciones hechas en esta sesión se hacen también a la Cámara de Diputados o este nada más la aprobación o o la no aprobación de estos artículos nada más la aprobación Conchis o no aprobación o sea no hay no hay voz y voto de la ciudadanía prácticamente ellos deciden y lo que nos mandan está dentro y lo que no no entonces eso eso era algo que sí quería saber si había observaciones por parte o nada más lo que ellos deciden y nada más que se lo aprobemos o no gracias muy amables adelante Chava gracias bueno quisiera puntualizar algunos algunas cosas respecto a los comentarios que han surgido por parte de mis compañeros regidores y en algunas cosas como todo en la vida estoy de acuerdo y en otras cosas no estoy de acuerdo nomás quisiera externarlo ciertamente esta modificación viene aquí como una parte transitoria por única ocasión y debido a la contingencia los tiempos no han cambiado aparentemente o desde el punto de vista de algunos de mis compañeros regidores pues esto otorga ciertas ventajas o ciertos beneficios a quienes estén en el poder no obstante o las reglas son para todos no nada más para el que está en el poder o para el que aspira los 30 días son para todos en donde sí estoy de acuerdo es con los candidatos independientes como bien decía la regidora Carmelita pues aquel que no es conocido y que no es una figura pública pues difícilmente se va a poder dar a conocer en un periodo de 30 días eso es muy natural déjeme decirle doctor Demetrio y Rigoberto no se necesita leer las 516 páginas para ver lo que se sustancia la reforma por enfocarnos a los artículos que están modificando como sé y estoy seguro que bien lo hiciste porque eres una persona muy estudiosa del tema cada tema que se presenta te preparas no es necesario leer toda la constitución solamente los artículos que se están modificando y creo que si nos dio tiempo de leerlos a quienes pudimos hacerlo de hecho por algo estamos opinando todos en lo que respecta a las propuestas del doctor Demetrio suenan interesantes y tal vez en un momento dado valdría la pena promoverlas pero yo yo creo que también pueden aprovechar el diputado que tienen con su representación es más rápido la propuesta si la presenta su representación del partido directamente en el congreso a que si hacemos el trámite a través de un municipio entonces son buenas las propuestas pero creo que llegarían más rápido si utilizan la representación que tienen de su partido directamente en el congreso que igual desconozco en qué sentido votó esta reforma porque esta reforma como igual si fue aprobada en la madrugada o en el día o en domingo o fue aprobada al final de cuentas por las dos terceras partes del congreso y ciertamente tiene que darle validez es el municipio bueno como decía el regidor Rigoberto tiene que existir el procedimiento legal de valdarlo a través de los municipios por la mitad más uno entonces es por eso que están pidiendo la sesión de una manera pronta porque en la misma reforma si ustedes leen en los transitorios viene ahí que el congreso deberá de armonizar con el 30 de junio las disposiciones del código electoral es por eso la premura con la que pide que se sesione e independientemente de lo que podamos nosotros comentar el congreso nos está pidiendo esta parte y es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros externará su opinión y respetuosamente pues tendremos que decir si sí o si no y en su momento respondiendo un poquito a lo que decía la regidora de que si se le notifica al ayuntamiento si sí o no efectivamente se tiene que notificar si fue aprobado y exhibiendo o o si dice que me corté si todavía estoy en línea se escucha muy mal sigo apareciendo en línea aquí él me avisó que me corté gracias todas las actuaciones que hemos manifestado ahorita deben de quedar asentadas en el acta correspondiente de sesión entonces creo que sí tiene valor lo que es excuente muchas gracias adelante doctor sí únicamente para hacer una apreciación una corrección en este caso al síndico este estoy pues por supuesto que podemos y respeto muchas las opiniones pero comentarle que las 515 páginas no son de la constitución política del estado de Jalisco las 515 páginas son lo que la licenciada Lucía Lorena secretaria de general de este ayuntamiento nos mandó nada más de este punto de este punto de acuerdo nada más es de este punto que estamos analizando en estas 515 páginas síndico tiene los estudios que empezaron a hacer desde hace 2-3 años y las modificaciones con los partidos políticos hicieron a estos artículos 15 en comento nada más entonces sí tenemos que hacer nosotros un análisis desde el origen desde los análisis y las aprobaciones de todos estos 15 artículos para poder tener conocimiento y opinar nosotros en este caso en esta sesión es nada más esas 515 páginas de las discusiones los análisis y las aprobaciones que hicieron desde hace varios años 2018-2019 de estos artículos en comento entonces sí tenemos que checarlos y tenemos que leerlos y el tiempo no es el suficiente de hecho tenemos que hacer una lectura dinámica y rápida yo sí las ojé muchas de las de las hojas porque hay ya formas de poderlo hacer y este se analiza lo más fundamental lo que nos entregan en esta reunión el resumen exactamente es el resumen de las últimas páginas pero quiero decirle que es un resumen de 100 hojas son de las últimas 100 hojas de las 515 que nos mandaron entonces sí tenemos que dar una leidita para tener más conocimiento y yo considero en eso es lo que yo decía que los diputados tienen que tener más consideración porque ellos tuvieron desde hace varios años los análisis de estos artículos de esos tipos de propuestas de la población y de los partidos yo no entiendo por qué hoy 25 de diciembre se celebra esta sesión porque sí como usted bien lo comenta es el 30 perdón es el 25 de junio y el 30 nada más 5 días para poderlo aprobar nos ahorcan con los tiempos si tuvieron tiempo ellos de poderlo analizar y discutir con mayor tiempo para que constitucionalmente nos dieran los 30 días para poderlo analizar esa es la razón pues nada más mi comentario es hacer de su conocimiento esta razón gracias 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 ahora sí les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto en contra en contra abstención regidor no pudimos registrar su voto en qué sentido fue a favor si nos lo pudiera decir debido a vos regidor si a favor en contra estoy a favor perfecto entonces se aprueba por mayoría presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba el decreto número 27.917 diagonal 62 diagonal 20 emitido por el H congreso del estado de Jalisco muchas gracias y buenas tardes saludos a todos gracias este 10 con 48 minutos se da por terminada la sesión extraordinaria y recordándoles que la siguiente sesión será el día 2 de julio sesión ordinaria el 2 de julio del 2020 a las 17 horas de manera virtual muchísimas gracias gracias hasta luego a todos vemos en la comuna gracias a todos